La Misa Central de la Beatificación de los Cuatro Mártires La Iglesia Argentina, la Iglesia Latinoamericana Y sobre todo en este momento histórico del país que nos toca atravesar previo a las elecciones Estamos viviendo en el medio del flagelo de la sociedad de la droga, del hambre, el vaciamiento de la salud pública La no educación y la precarización laboral y la falta de oportunidades para los jóvenes Gangeleli nos pone de cara a las opciones de Jesús que es justamente esta opción fundamental por los pobres Se acaba de hacer lectura de la carta apostólica del Santo Padre Francisco El cual se inscribe en el libro de los Beatos a los venerables siervos de Dios Monseñor Enrique Anteleli y compañeros mártires